Y cuánto te quiero Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, cada vez que me acuerdo de ti Claro que lloro Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Cariño, cariño mío Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Nunca, pero nunca Me abandones, cariño Y ahora vamos todos A cantar conmigo Por ellas Lloro por quererte Por amarte y por desearte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, como te quiero Para toda la vida